Yo creo que el papel como gestora de casos de la enfermera de práctica avanzada es fundamental para intentar dar respuesta a estos pacientes que tienen un problema agudo y que hay que decir si van a urgencias o vienen con nosotros. Entonces, no sé, Teresa, si querrías comentar un poquito el papel fundamental de enfermería en estos casos. La verdad es que la enfermera aquí tiene un papel importante, como dices, Neus, porque si son pacientes que están en nuestra unidad, que conocemos y sabemos qué tratamiento llevan, ante una crisis de características que no puedan autogestionar en su casa, que hayan tomado todo el tratamiento que tienen vía oral, pues quizás llamando a la unidad y siendo atendido por la enfermera en este caso, pueda dar consejos expertos e indicarle qué debe hacer en ese caso. Si debe de hacer alguna cosa más en su casa o si por el contrario debe de acudir a nuestro hospital para ser atendido porque quizás sea el momento en que necesita una medicación endovenosa e hidratación. Entonces, la enfermera en este caso también le va a dar al paciente la sensación de puertas abiertas a la unidad. Recordad que son pacientes que llevan muchos años perdidos por el sistema, tienen un retraso diagnóstico y esta sensación de puertas abiertas, la verdad es que lo agradecen y lo sienten como algo cercano. No se sienten solos. Gracias. 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 Gracias.